¡Suscríbete al canal! Exacto. Tu programa del mediodía en TV Perú. Está inspirado hoy día. Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Envío un fuerte saludo a todos. Y hoy estamos escuchando a... Sabina. No. No, Fito Páez, mi estimado. Fito Páez. ¿Y qué pasó con Sabina? No, lo que pasa es que esta canción es Fito Páez con Sabina, me parece. Ah, ya, ya. Es por eso. Lleve sobre mojado. Se me chispoteó entonces. Bueno. Jesús. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a preparar... ¿Qué te hemos preparado? Aquí, como pueden ver, vamos a preparar unos frejoles y aquí tenemos un arrocito, arborio. Vamos a hacer un risotto de frejoles, ¿ya? No es... O sea, lleva arroz y frejoles, pero no es tacutacua. Es un risotto de frejoles. Ya van a ver, ¿ya? Vamos aquí. Primero... Ah, y ante todo, hoy día vamos a hablar de un tema que le encanta a todos los peruanos sobre nutrición. ¿Cuál? El arroz. Vamos a hablar un poquito del arroz para que conozcamos un poquito más sus propiedades y por qué este plato es tan nutritivo, por qué esta combinación es tan nutritiva. Muy buena lección, Israel. Bueno, miren, ya hemos remojado, recuerden, el frejol. Vamos a echar agua. Vamos a presentar a un conocido nuestro. ¿A quién? A la chalona. Ah, ay, Dios mío. ¿Quieres probarla? No, otra vez. No, otra vez. Miren, es que riquísimo. No, olvídalo, no. La chalona, recuerden que no es igual al charqui. No sé por qué. La chalona. ¿Y por qué? ¿Tú la has probado? Sí, la has probado. Para todos los que se acuerdan, la chalona también es una carne seca, pero tiene mucho más contenido de sal y se utiliza un pedazo. No, no tiene casi nada de sal. Y se utiliza un pedazo nada más para darle el sabor, ¿no? Mientras que el charqui sí se puede comer, ¿no? De frente. Entonces, acá mi estimado me hizo la broma de prueba la chalona, me comí un pedazo y casi me muero. Así que no se los recomiendo comer de frente. Bueno, miren, tenemos acá los frejoles, vamos a utilizar un trozo de chalona, ¿ya? Suficiente. Piense que esto da bastante sabor, pero vamos a ponerle un poco más de agua. Vamos a, me traes una cebollita. Vamos a ponerle un poquito de agua para que se cueza bien. El secreto del frejol es, hay que cocerlo hasta que esté prácticamente tierno, ¿no? Y hay gente, el frejol en realidad no necesita un aderezo tan elaborado. Hay gente que solamente lo hace a base de ajo y cebolla o hay gente que solamente lo hace con ajo. Y queda muy bueno. El secreto es la cocción del frejol. Tiene que estar bien cocido para que quede tierno y a veces queda como mantequillita, qué rico. Bueno, a mí me gustan más que todas las menestras en olla de presiona, te digo. Bueno, se hacen antes, ¿no? Sí, se hacen y no, siento que quedan un poquito más suavecitas, así que es una buena opción. Vamos a utilizar el corazón ya de la cebolla para saborizar. A ver, a ver, aquí está. Qué buena canción hoy. Nunca la habían puesto. ¿No? No, yo nunca la había escuchado por acá. Cuidado. Ya, tenemos acá el corazón, le hemos puesto chalona. Vamos a poner laurel, ¿ya? Si tienen una ramita de apio también puede servir. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, una ramita de apio. Ya. O sea, cualquier tipo de verdura que tengan en casa que... Lavar los vegetales antes de utilizar, ya saben. Tíralo ahí, por favor. Pero lo voy a lavar. Ya, una agüita, vamos a pasar la ramita de apio. Listo. Ya, poros, si tienen en casa poros, si tienen cebolla, en fin. Ya, ahora vamos a hervir. Tapado y listo. Una olla a presión evidentemente tardará mucho menos. Bueno, generalmente una olla a presión creo que tarda 20 minutos, media hora por ahí, ¿eh? Aquí en olla normal tardará 45, una hora. Tarda un poquito, ¿ya? Bueno, vamos ahí. Ya tenemos por un lado los frejoles y esto lo vamos a acompañar, el risotto de frejoles con unas ricas albóndigas. Vamos a poner aquí encima, me vas a ayudar ahora, para que se vean todos los productos que llevan las albóndigas. Ya, así pueden ir incluso anotando, aunque después va a salir la receta, ¿no? ¿La acompañas? Sí. Miren, carne molida de res. Carne molida de res. Carne molida de cerdo. Carne molida de cerdo. Cebollita no, cebollita no, cebollita no. Leche. Un poquito de leche. Leche. Mantenemos ahí abajo un poco de perejil. Ya, un poquito de perejil. Perejil. Exacto. Ajo. Ajo también, ajo molido vamos a utilizar. Y huevo. Muy bien. Si hace falta, tenemos acá un poco de pan rallado, solo si nos hace falta. Ya. Recuerden, tenemos, bueno, aquí ya tenemos la cebollita, el arroz, lo vamos a reservar para después todavía. Ya, y antes, como esto vamos a tener que mezclar con la mano, vamos a lavarnos las manos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿a quién no le gusta una rica hamburguesa de ese en cuando? No es cierto, Isra, de ese en cuando cae muy bien. Entonces, si usted es un fanático de las hamburguesas, trate de crear sus hamburguesas en casa. Así como hicimos alguna vez, o como en las albóndigas que estamos haciendo, también lo pueden hacer en hamburguesa. Y de esta manera, comen hamburguesas siempre que ustedes deseen, pero de una manera saludable y nutritiva. Bueno, vamos a secarnos las manos. Y vamos a empezar. Ya, necesitamos un bol grande. Ya, vamos a empezar, aquí tiene este bol un poquito de agua, hay que quitarlo, que esté seco. Ya. Vamos, yo te voy a ir echando la carne molida de res y la de cerdo. Proporción, por cada kilo de carne de res, yo le pongo 300 gramos de carne molida de cerdo. Porque de esa manera tendrá un poquito más de sabor. Ya, evidentemente, un poco de sal, un poco de pimienta también, que me olvidaba. Ya, vamos ahí. ¿Oregano? No, no, no. No, no. Eso. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Qué fría que esté esa carne. Mis pobres dedos. Sí. Siento la artritis. Ahí que te está golpeando. Comino, me olvidaba también un poquito de comino. Ya, el comino le va a dar sabor. Ahora, vamos a utilizar también... ¿Tú sabes qué buenazo para el artritis? Qué bueno. El omega 3. Ah, el pescado... Buenazo para el artritis. Si usted sufre de artritis, le recomiendo bastante un buen suplemento de omega 3 y comer sus pescaditos ricos en omega 3. Miren, acá tengo un pancito duro, ya que me sobró del lonche. De la hora del lonchecito. Ya, mucho pan. Bueno, vamos a remojarlo todo y de ahí vemos cuánto utilizamos. Utilizamos, remojamos el pan duro. Ya. Que se vaya deshaciendo, ya que se vaya remojando, vamos guarnando la leche. Perfecto. Vamos, que se vaya mezclándola bien, ya. ¿Eso es para qué? Para que tenga una textura. Claro. Para que tenga una mejor textura. Ahí lo vamos remojando un poco y luego... Ojo que hay que deshacerlo bien ahí para que se mezcle, ya. Un poco de ajo ahora. Y casi se cae el huevo. Porque cuando uno compra esas hamburguesas que ya vienen hechas, usualmente, ¿qué es lo que le ponen a ese tipo de hamburguesas? No es carne de res al 100%, ¿no? Le ponen todas las menudencias, todo lo que queda. Le quedan la grasa, todo, en realidad, le ponen un poco de todo. Entonces, ya saben, usan ese tipo de alimentos cuando es estrictamente necesario y ya no pudieron cocinar nada, pero si no, des el gusto, ya van unas ricas hamburguesas para toda la familia. Ahora, lo que estamos haciendo son albóndigas. Albóndigas para todas las familias. Pero más o menos como va la receta por ahí, ¿no? Entonces, ya saben. Un poquito de huevo. Recuerden que el huevo, con el huevo va a ligar la carne. Vamos a ver cómo está este pan. Ya está remojadito. Y vamos a añadirle, pero bien, sacándole el exceso de leche un poco. Y así, bien desmenuzado ya. ¿Se puede hacer con cualquier pan? Sí, cualquier pan. Pero que esté remojado, ¿no? Puede ser pan duro, o sea, no hay ningún problema. Lo único que va a pasar es que... ¿Y si no tengo pan así, tengo pan rallado? ¿Puedo poner pan rallado o no? No, mejor es ponerle un poco de pan, un poquito de leche le puedes echar. Y pan de mole. También. También se puede. También. Ya, hacemos ahí. Voy. Sí, ves, mezclando. Y listo. Esa cantidad vamos a probar poco a poco, ¿ya? Hasta encontrarle el punto. Ya tenemos... Ya le hemos echado el pan. Le hemos puesto... Ahora vamos a echar el perejil. Quitamos la ramita. Los tronquitos, mejor dicho. ¿Ya? Y a picar. Recuerden que al picar siempre los dedos o los nudillos hacen de tope, ¿ya? ¿Ven cómo pico? Y la parte de las uñas siempre hacia adentro. ¿Ven cómo pueden...? ¿Ven? Esto, las uñas, así. Los dedos, así. ¿Ven? Eso. ¿Ven? Esta es la parte que se esconde. Y esto es lo que hace el nudillo. Al principio, les va a costar un poquito acostumbrarse. Pero después ya por sistema o si ustedes persisten, ya les va a salir automáticamente. Recomendación, cuchillo bien afilado. Exacto. Se lo digo por breve experiencia. Te juro que voy a ir este fin de semana a comprar mis cuchillos afilados. O llévalos a una ferretería y que te los afilen. No, pero si no, puedo comprar mi piedrita, ¿no? También. Y esas personas que afilan cuchillo con cuchillo. No, estás matando el cuchillo. Estás matando el cuchillo. No, no estás afilando. Le estás sacando corte al principio, pero después no te va a durar nada y se va a fastidiar el cuchillo. Bueno, mientras yo termino de picar acá, vamos a un corte y volvemos, ¿ya?